En la Universidad Nacional de Moreno, a través de la Licenciatura en Gestión Ambiental y el Programa de Estudios del Ambiente, realizamos distintos tipos de intervenciones en el territorio, con el sector productivo, siempre desde el punto de vista ambiental. Uno de los proyectos que tenemos es en la Escuela Secundaria Politécnica de la Universidad, en donde tenemos más de 288 estudiantes, en donde lo que estamos haciendo es darles curso de formación a los docentes y a los alumnos para la separación de los residuos. La finalidad de este proyecto es tener establecido un sistema de reciclado de residuos sólidos para la escuela secundaria y que esto a la vez sea un ejemplo repetitivo en cada una de las familias de los estudiantes con los que contamos en la escuela. Otro de los proyectos que estamos desarrollando es en Mercedes, provincia de Buenos Aires, en donde trabajamos con productores agroecológicos o aquellos productores que están en transición agroecológica. Este trabajo se lleva adelante realizando tomas de muestra, tanto de suelo como de agua. Esas muestras se traen a la universidad, se trabajan en los laboratorios. Y bueno, con esos resultados la idea es tratar de tener indicadores en donde no se especificen, tanto desde el punto de vista ambiental, social o económico, la caracterización de cada uno de estos tres tipos de producciones. Este trabajo lo estamos haciendo en forma conjunta con el INTA de Mercedes. Bueno, y el último proyecto lo estamos haciendo aquí en la zona de lo que es el río Reconquista. Estamos viendo si se cambió, luego de un estudio que se hizo hace ya 10, 15 años, la calidad de agua del embalse con respecto a lo que es la situación actual. Se toman análisis de muestra de agua en distintos puntos de los afluentes y del lago y eso se procesa también en los laboratorios de la universidad, en donde lo que vamos a obtener es, más allá de una fotografía instantánea, ver cómo pasaron 20 años o 10 años de los últimos estudios que se hicieron y ver cómo eso mejoró, empeoró o está en el mismo estado. Sensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires 0800-222-5262 Podemos ayudarte Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!